Eso es pa' qué voz Formación dirigirse a su asesor, ¿ok? Sigue con el show El Gato Dice Aquella historia vivió DJ Gato Production La compañía constructora de espectáculos de la frontera ¡Levanten las manos arriba! ¡Paramoo! ¡Eso es esto! ¡Norre! ¡Orielo! ¡Ay, que no! ¡Leo, leo, leo! Eso es ¡Amen! ¡La pena que quisiera! ¡Maldad! ¡Agachate! ¡Acho! ¡We will rock you! Y esta canción va para las mujeres Dirás que no me quise Que están en el... ¡Vale! ¡Cabo, pero qué de pinga! Y esta canción va para los que están en el cielo ¿Por qué? ¡Maldad! ¡No!